¿Hay algunas recomendaciones que usted le pudiera dar a nuestra audiencia para poder seguir o tomar decisiones basadas en poder pensar aquí ahora, en hacer uso de mindfulness, etcétera? Mira, el mindfulness uno siempre piensa que es sentarse a meditar y cerrar los ojos. Es una forma de la meditación formal, pero el mindfulness no es otra cosa que una forma de ser en el mundo en la cual aprendemos los detalles. Es decir, es como empezar a ver los pequeños detalles que hacen cada momento de nuestra vida, Lalo. De hecho, esto que está pasando aquí entre nosotros, yo podría hacerlo automáticamente o podría parar y decir, puedo notar que hice una interacción con Lalo que no pensaba hacer, que hicimos junto a la matriz y que ahora esté sintiendo una sensación de orgullo y a la vez de alegría y a la vez un poco de ansiedad. Es decir, implica poder bajar la velocidad y notar detalles. Entonces, está siempre a nuestro alcance, que es simplemente comer cuando comemos, sentir cuando sentimos, besar cuando besamos y es una práctica diaria. Y trabajar con este esquema tan sencillo es entrenamiento en mindfulness. ¿De acuerdo? Cada vez que nosotros pensamos en este momento, a ver, ¿estoy más en contacto con los cinco sentidos o estoy más en el mundo de mi mente? En este momento lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo más del lado izquierdo, es decir, para luchar con aquello que no quiero sentir, o gobernado por mis obstáculos internos, o lo estoy haciendo más de mi lado derecho, es decir, acercándome a lo que es importante. Ese ejercicio ya es un ejercicio de conciencia plena. La siguiente pregunta, apenas nos levantamos, de decir, ok, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Sí? Que me acerque a ser la mejor versión de mí mismo. Solo hoy. Ya hay una pregunta que puede ser totalmente terapéutica y es mi consejo para la gente que nos ve. Preguntarnos todos los días, ¿qué estoy dispuesto a hacer hoy para ser la mejor versión de mí mismo? Y la segunda pregunta es, si estoy tan dispuesto como para hacer espacio a aquellos obstáculos internos que puedan aparecer en el camino. Son dos preguntas básicas. De acuerdo, estoy, ok, muy bien. ¿Algún otro comentario que nos quisiera agregar, doctor? Con respecto a... Sí, sí, por favor, con respecto a... Sí, con respecto, por ejemplo, a las recomendaciones, no solamente para los terapeutas o los psicólogos o los profesionistas que pudieran ver nuestro video, sino también para la gente en general. Ya tenemos así dos preguntas que puedes hacer cuando te despiertas. Son dos preguntas importantes. Ok, ¿algo más? Sí, recordarnos todos los días qué es lo más importante para nosotros y finalizar el día pensando qué cosas hicimos para acercarnos a la persona más importante o a la persona que queremos ser. Sí, para los psicólogos que están interesados en el modelo, yo habitualmente estamos dando ahora cursos online para las personas que estén interesadas. Simplemente tienen que hacerme ese amigo mío, digamos, en mi Facebook y yo ahí generalmente posteo. De hecho, nosotros ahora hemos publicado un libro, ¿sí? Que básicamente es un trabajo con la Matrix en ocho sesiones. Sí, es este libro para quien esté interesado lo puede comprar en Amazon. Es el libro que escribimos con dos de los creadores de la Matrix, que son Kevin Polk y Mark Wester junto a mi amigo Benjamin Schoendorf, que fue como el que condujo todo este trabajo. Es decir, tienen el libro, tienen los cursos online en español, solamente hacen los amigos míos en el Facebook. Y para los terapeutas, digamos. Y para el público en general, simplemente pueden incluirse en la página de la ICBS, que es la Asociación de Psicoterapia Comportamental, de Ciencia Comportamental Contextual, que incluso tienen espacios para público en general, donde pueden buscar material y cosas así, o comunicarse directamente conmigo. De acuerdo. Pues nosotros le agradecemos mucho. Nos gustaría saber si nos puede compartir tanto la forma en que lo podemos encontrar en Facebook como su mail, en caso de que alguno de nuestros seguidores esté interesado en tomar ya sea un curso online o aprender más sobre el tema. Sin duda. Una cosa, más allá de que yo hago la publicidad del curso, a mí me encanta que me escriban, me encanta poder entrar en correo con las personas, por lo cual no necesariamente tienen que hacer el curso, simplemente me pueden escribir a Fabi de la Renta, así como suena con una sola R. Fabi de la Renta. Es un poco raro el mail, pero bueno, me quedo de mi etapa de estudiando universitario. Es Fabi de la Renta, arroba, así, Fabi de la Renta. De acuerdo. Arroba Gmail. O en mi Facebook me buscan como Fabián Olás. Si quieren conocer un poco más de la psicoterapia pueden también, bueno, sin duda la página de la ICBS, ACBS, o la página del centro donde yo trabajo que es www.cipco, de Centro Integral de Psicoterapias Contextuales, .com.ar. Ahí pueden conocer también mi equipo y la gente linda que colabora conmigo y trabaja conmigo. De acuerdo, doctor. Pues le agradecemos mucho la entrevista que nos dio y el tiempo que nos regaló para poder explicarnos su trabajo y a nuestra audiencia también. Y esperamos estar en contacto con usted para poder seguir aprendiendo muchas más cosas al respecto. Te agradecido soy yo. Te dejo un gran abrazo. Y una cosa más que me olvidaba para la gente de México. Allá tiene un representante, el modelo, que es un amigo muy cercano mío, que es Michel Reyes. Él trabaja de los modelos. Es un excelente terapeuta, un excelente formador también, en caso que la gente necesite atención e incluso él tiene su centro en donde pueden conocer también estos modelos. Dejarte un abrazo y agradecerte por la invitación y quedo a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Perfecto. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Muy bien.